La hermosa clase, mentira, o la hermosa clase del curso de R.M. ¿Sí? El tema que vamos a ver el día de hoy es probabilidades. Que es muy parecido, ¿Sí? Que es muy parecido, Vamos a ver, Ahí está. Listo. Que es muy parecido al tema de certezas. Ojo, no confundir certeza con probabilidad. Certeza es una cosa, probabilidad es algo 100% seguro. Una certeza es algo que te va a validar sin ningún motivo de que tú lo puedas refutar. O sea, tú vas a validar algo y no lo vas a poder refutar. O sea, eso sí o sí, sí o sí, no hay de otra. ¿Sí? Pero certeza, pero probabilidades es algo que va a ocurrir, ¿No? Que no lo vas a afirmar, sino es ver una proporción de qué es lo que va a ocurrir, ¿No? En qué proporción se puede dar ese caso. Esa es una probabilidad. Certeza es algo que se da al 100%, Mientras, A ver, Vamos a salir un momentito. Y ya. Eso es que después es un poco lento. Ya, ahora sí. Listo, muy bien. Vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio es sencillo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá dicen tres monedas, yo lo he hecho con dos. Por motivo de... Ajá. Vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de sacar exactamente dos caras a lanzar dos monedas? ¿Sí? Acá van a corregirlo. Entonces, es dos monedas. Vamos a ver. Vamos a comenzar siempre con el ejemplo más sencillo para que ustedes puedan entender en qué consiste. Por esa razón, de que acá donde dice tres monedas son solamente dos. Lo estoy aclarando. ¿Sí? Te vamos a ver para dos monedas. Entonces, si yo tengo dos monedas, las posibilidades de que... Bueno, las posibilidades de que obtenga algunas cosas se van a dar de la siguiente forma. Puede ser que obtenga dos caras. Puede ser que obtenga una cara y un sello. Puede ser que obtenga un sello y una cara. O puede ser que obtenga dos sellos. Entonces, ¿cuántos casos posibles habrán? Habrán solamente cuatro casos posibles, ¿no? Que sea cara-cara, que sea cara-sello, que sea sello-cara o sello-sello. Eso vendría a ser mi total, todo mi universo. Son mis cuatro posibilidades que tengo. Pero el evento vendría a ser lo que me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar exactamente dos caras? Y justamente lo he puesto con rojo, ¿no? De esas cuatro posibilidades, ¿cuál sería la posibilidad que yo tenga que me salgan dos caras? Solamente una de ellas, ¿no? Solamente habrá una sola posibilidad para obtener dos caras. Entonces, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad vendría a ser el evento dividido entre el total. A ver, el evento. El evento es lo que saca en rojo, ¿no? El evento es lo que saca en rojo. ¿Cuántas posibilidades tengo que me salga cada cara? Una. Mi evento sería uno. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Mi evento sería uno. Y mi total, ¿cuál sería? Todas las posibilidades que se pueden dar. ¿Cuántas posibilidades se dan? Sean cuatro posibilidades. Ahí está, ¿no? Esas cuatro. Entonces, mi probabilidad sería uno, que es el evento que yo quiero que ocurra, entre el total de posibilidades, que es cuatro. Y esa sería la respuesta. La probabilidad sería un cuarto. ¿Sí? Ojo, lo estamos haciendo con dos monedas. ¿Para qué? Para que al inicio no se estén confundiendo. Entonces, por eso el primero es un poquito más sencillo, ¿no? Tengo dos monedas. Tengo cuatro posibilidades de juego, ¿no? Cara a cara, cara a sello, sello a cara, sello a sello. Ya. Tengo las cuatro. Ahora, de esas cuatro, una de ellas nomás, una sola de ellas, justamente responde a mi evento. ¿Cuál es? Cara a cara. Por eso que mi probabilidad sería uno, que es el evento, entre cuatro, que es el total de posibilidades. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Y así son las probabilidades. Pero, si van a complicar algún momento las probabilidades, yo les voy a ser sinceros. O sea, probabilidades, cuando tú ya las estudias a nivel universitario, ¿no? Como ya lo llevas en curso de estadística fuerte, es bien pesado. Pero, el inicio de probabilidades, o sea, la parte introductoria no es tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Hay casos donde tú tienes que hacer algo, ¿no? O sea, te piden una cosa y luego te quita una cosa y luego agrega otra cosa. Y eso es más complejo. Pero en ese caso, lo vamos a hacer paso a paso para que se dan cuenta que la probabilidad es, para ese tipo de nivel que es secundaria, no es complicado. Y para secundaria no te piden mucha cosa para probabilidades. Te piden que sepa lo esencial, el evento y el total. Muy bien. Calculen la probabilidad de extraer una carta de corazones al sacar una carta de una baraja. O sea, yo voy a sacar una carta correcto, ¿no? Pero para eso tenemos que saber el total. Tenemos cuatro grupos dentro de las cartas. Cuando hacíamos la dinámica de locaciones, ustedes se dan cuenta que hay cuatro grupos, ¿no? Hay trece corazones, trece espadas, trece cocos y trece tréboles. Ya está. Lo que me están diciendo a mí es, ¿cuál es la probabilidad de extraer una carta de corazones? Ah, ya. O sea, yo tengo que ir al grupo de qué? De los corazones. Tengo que ir al grupo de los corazones. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Hago lo siguiente. Mi probabilidad será mi evento entre el total. ¿El evento cuál es? El evento es la pregunta, ¿no? Extraer una carta de corazones. ¿Cuántas posibilidades tengo para que sean a corazones? Tengo trece posibilidades, ¿no? Porque son trece corazones. ¿Correcto? ¿Y el total cuándo sería? Serían todas las combinaciones posibles. Serían trece más trece más trece más trece. ¿Cuánto sale eso? Cincuenta y dos. Un momento. En el siguiente van a participar. Ya de veros. La probabilidad sería trece sobre cincuenta y dos. Ahora, a nivel escolar, se simplifica, ¿no? Se simplifica y obtenemos un cuarto, ¿no? Pero, cuando tú vas a ver probabilidades ya a nivel universitario, eso no se simplifica. Porque yo no puedo reducir el total. Pero, a nivel de colegio lo podemos simplificar y saldría un cuarto, ¿no? En esa parte de aplicativa, netamente, ¿no? Listo. Muy bien. Bueno, esa sería la segunda pregunta. Vamos a ver. La tercera con el Tadex. A ver. Me dicen lo siguiente. Calcula la probabilidad de sacar una suma de puntos de siete. Ah, a ver. Calcula la probabilidad de sacar una suma de puntos de siete. Bueno. A lanzar dos dados comunes. O sea, que en otras palabras, que al momento que lanzo los dados, el resultado de la suma de esos puntos, me tiene que dar siete. Ya. Eso es lo que te quiere decir el problema, ¿no? Entonces. ¿Cuál es la probabilidad? Vamos a ver. Primero, el total. ¿Cuántas caras? A ver, me voy a preguntar. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Retis, dime. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Seis. Seis caras. Muy bien. Y como son dos cubos, miren, como son dos cubos, o sea, dos dados, en otras palabras, dado uno y dado dos, voy a tener seis en una, seis en otra. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Seis en una y seis en otra. Vamos a ver cómo hacemos el total al final. Seis en una y seis en otra. Pero vamos a ver ahora el evento. El evento es que la suma de los puntos tiene que darte siete. Las posibilidades son que salga uno y seis, que salga dos y cinco, que salga tres y cuatro. Cuatro, tres, cinco, dos, seis, uno. Y no habrá otra. No habrá otra. Ya hemos visto todas las posibilidades. Entonces, en vista a ello, acuérdense que la probabilidad es el evento entre el total. ¿Cuánto sería el evento? ¿Quién me puede decir? ¿Qué número colocaría en el evento? A ver, Casillejo. Seis. Seis, claro. Serían esas combinaciones, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis sería el evento. Ya. Y muy bien. Y ahora viene la pregunta del millón de dólares. ¿Cuál sería el total? ¿Cuál sería el total? ¿Qué me puede decir? A ver, los que han estudiado probabilidades a nivel mundial. A ver, Meléndez. Sería seis. Seis, no. Seis es en un dado. Seis es en el otro dado. En total, ¿cuánto sería? Doce. Doce. A ver, Manco, dime. Sería doce. Doce. No se suman. Muchachos, cuando haces probabilidades, tú tienes seis en un dado, seis en otro dado. La manera que se puedan combinar es multiplicando. Tienes que multiplicar. O sea, seis en un dado, seis en el otro. Seis por seis, treinta y seis. El total de combinaciones posibles son treinta y seis. Y eso era. Entonces, mire lo que escribes. Probabilidad. Seis es el evento. Y el total sería seis por seis. Ah, profe. O sea, que si yo tengo tres dados, sería seis por seis por seis. Sí. Muy bien. Entonces, en vista a ello, en vista a ello, a ver, le voy a preguntar. ¿Qué pasaría si tuviera tres monedas? ¿Cuál sería mi total de posibilidades? A ver si han entendido lo que les he dicho acá. ¿Quién me puede decir? Ocho. ¿Quién dijo? Pues yo. Pero no sé quién, porque como tengo acá. A ver, ¿qué alumno fue el que dijo eso? ¿Ya he escuchado? ¿Me tiene que decir quién? No sé yo. ¿No me ve? No. ¿Cómo que no? Matías, pero sí se tiene que levantar la mano. Está bien. Está bien. ¿Está levantando la mano? Es ocho. Sí, lo que pasa es que tengo varias imágenes. Por eso tengo que estar viendo. Tienes razón. ¿Sería cuánto? Ocho. ¿Sí? Ojo, y eso que lo ha ampliado. Pero igual, de todas maneras, hay algunos que aparecen. Hay otros que están siguiendo la lista. Está bien. Sería ocho. ¿Por qué razón ocho? A ver, dime. Explícame. Yo soy el alumno. Explícame. Dos, por dos, por dos. Claro. Porque cada moneda tiene dos posibilidades. Ah, ya. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está correcto? Muy bien. Vamos a colocar las participaciones de vosotros. Vamos a ver quiénes no han participado. A ver. Muy bien. ¿Quién más participó? Adiós. Listo. Ya está. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, sería seis entre seis por seis, treinta y seis. Si gustan, lo simplifican y sale un sexto, ¿no? O si no, lo dejan ahí. También es válido. Porque ya les dije, ¿no? Ya les expliqué por qué razón. Muy bien. Vamos a la pregunta número... Antes de pasar a la pregunta que ya tiene texto, vamos a las que no tienen texto. A las que yo voy a ir desarrollando poco a poco. Para un examen, un alumno solo ha estudiado veinte de los veinticinco temas correspondientes a una materia. Este examen se realiza eligiendo al azar tres temas. Mira lo que me dice. Calcula la probabilidad de que el alumno elija en el examen tres de los temas estudiados. Muy bien. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Número uno. Probabilidad de que cada... A ver. Probabilidad de cada pregunta. Vamos a analizarlo. Ojo. Tenemos que ver nosotros la probabilidad de cada pregunta. En este caso, dice que... Según lo que me preguntan, dice... Que el alumno elija en el examen tres de los temas estudiados. Ya. Dice que solo ha estudiado veinte. Ojo. De los veinticinco temas, solo ha estudiado veinte. Entonces, yo lo que tengo que analizar es lo siguiente. Tengo que analizar pregunta por pregunta. Porque después de que ya hice una pregunta, tengo posibilidad de otras. Entonces, mira. Como son tres preguntas, yo no puedo decir, vaya, esas tres son de acá. No. Yo tengo que analizar pregunta por pregunta. Para una pregunta. ¿Sí? Para una sola pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Dice que ha estudiado veinte de los veinticinco temas. O sea, mi evento serán veinte, porque es de lo que ha estudiado, entre el total que son las veinticinco preguntas. Ya. Para la pregunta uno, su probabilidad será veinte sobre veinticinco. Repito por qué. Porque acá justamente la pregunta dice, ¿no? Calcule la probabilidad de que el alumno elija en el examen tres de los temas estudiados. O sea, mi probabilidad va con los temas estudiados. Entonces, mi evento será con las preguntas que he estudiado, o los temas. ¿Cuántas son? Veinte. ¿De cuánto? Del total. ¿Cuánto es el total? Veinticinco temas. ¿Cuánto es el total? Veinticinco temas. Probabilidad de la primera pregunta, veinte sobre veinticinco. Probabilidad de la segunda pregunta, veinte sobre veinticinco. A ver. Vamos a buscar por acá un momentito. Para hacer una corrección aquí nomás. Y como se dan cuenta, en cada uno de ellos, su probabilidad será ¿cuánto? Veinte sobre veinticinco. ¿Sí? Algunos dicen, profe, se ve un poquito feíto. Claro que se ve un poquito feíto. Chiquitito nomás, poquito. Pero tienen que darse cuenta de algo. Yo tengo que analizar pregunta por pregunta. ¿Por qué? Porque me dicen tres preguntas. Entonces, para cada pregunta tengo que analizarle su probabilidad. Para cada una. Entonces, en la pregunta uno habrá veinte sobre veinticinco. Veinte de las estudiadas sobre veinticinco del total. En la segunda, igual. Veinte sobre veinticinco. En la tercera, veinte sobre veinticinco. Entonces, si quiero hallar la probabilidad de las tres preguntas que hago, tengo que multiplicar las tres. ¿Sí? Ah, ya, tengo veinte sobre veinticinco posibilidades porque es justo las que he estudiado. Muy bien. Ya va una. En la segunda pregunta. Ah, ya, esa pregunta. Y acá también, ¿por qué? Porque tengo veinte sobre veinticinco. Y luego sigo avanzando y voy a la tercera. Ah, ya, tengo veinte sobre veinticinco. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de preguntas. ¿Sí? Cada vez que tú vas a elegir una pregunta en el examen, el chico va a desarrollar todo. Pero va a elegir tres de las que sí he estudiado. Por eso que cada una tiene su probabilidad. Veinte sobre veinticinco. Veinte sobre veinticinco. Veinte sobre veinticinco. ¿No? Y entonces, simplificamos. ¿Sí? Veinte sobre veinticinco por veinte sobre veinticinco. Por veinte sobre veinticinco. Simplificando voy a obtener. Sesenta y cuatro sobre ciento veinticinco agos. Esa vendría a ser la probabilidad total. Esa vendría a ser ¿qué? Mi probabilidad total para el examen. ¿Sí? Porque va a elegir tres preguntas. De un azar va a elegir tres preguntas y la posibilidad será esta. Tengan cuidado con ese tipo de preguntas. Esas preguntas son un poco trampositas. ¿Sí? Vamos a ver otra pregunta más. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Acuérdense, es pregunta por pregunta. Cada vez que tuvieras una pregunta con examen, allá. Entonces, en cada pregunta le hago su probabilidad. Y de ahí lo multiplico. El famoso teorema de Bayes. El famoso teorema de Bayes. Entonces, qué bueno, pues. A ver, vamos a el seis. Vamos a la cuatro, porque la cuatro está un poquito más a seguir. Ya está. La número, ups, 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 ups. Ya está. Vamos a seguir pasando. Acá está. Estamos en la número cuatro. Dice, un lote consta de doce artículos buenos. Ocho, con pequeños defectos. Cinco, con defectos graves. Se elige un artículo del azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga defectos graves? Muy bien. Entonces, mira lo que se va a hacer. Artículos, ¿no? Que no tienen defectos graves. A ver. Ocho con pequeños detalles. Y doce buenos. ¿No? De un total de veinte. Muy bien. De un total de veinte. Miren. Acá dice. ¿Cuántos son los artículos que no tienen defectos graves? Serían los que tienen pequeños defectos. Pequeñitos. Y los que son buenos. ¿No? ¿Cuántos son ellos? Ocho son los que tienen pequeñitos defectos. Y doce son los que no tienen defectos. Entonces, ellos serían los que no tienen defectos graves. ¿Cuántos son? Son veinte. Ya está. Eso vendría a ser el total. ¿Sí? Veinte de ellos no tienen defectos graves. ¿Y cuántos sí tienen defectos graves? Cinco de ellos. Ya está. Acá está. En total, todos los artículos serían veinticinco. Donde veinte son los que no tienen defectos graves. Y cinco sí tienen defectos graves. Dice. ¿Se elige un artículo al azar? Es uno. Nada más. Qué bueno. Calcule la probabilidad de que no tenga defectos graves. Que no tenga defectos graves. Entonces, la probabilidad. Justamente la probabilidad va con la pregunta. La pregunta es, ¿Cuál sería mi evento? La pregunta. La posibilidad, la probabilidad de que no tenga defectos graves. ¿Cuántos artículos no tienen defectos graves? Acá están. Los veinte, ¿No? Estos veintes no tienen defectos graves. O sea, arriba voy a colocar veinte. Porque son los que no tienen defectos graves. Entre el total. ¿Cuántos son en total? Si contamos doce más ocho, veinte, más cinco, veinticinco. Tendríamos veinte sobre veinticinco. Sacándole quinta, obtenemos cuatro quintos. La probabilidad será, ¿Cuánto? Cuatro quintos. ¿Listo? Miren, siempre cuando hace probabilidad, tiene que ir a la pregunta. Es el evento entre el total. El evento es de los que no tienen defectos graves. ¿Y cuántos son? Son veinte. Los que no tienen defectos graves. Entre el total, que sería la suma de todos los artículos, ¿No? Doce más ocho más cinco, sería veinticinco. Sería cuatro quintos, porque lo hemos simplificado. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Antes de continuar con la tortura china. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? Muy bien. Hasta ahora, todo bien. Todo bien. Muy bien. Vamos a ver, el último nos alcanzará para el último. Vamos a ver si es que hay posibilidad para el último. Ya está. Justamente, acá ya me dan probabilidades. Y lo que tengo que hacer es un poquito de conjuntos. Vamos a ver cómo sería en este caso. Dice, la probabilidad de que un alumno apruebe el lenguaje es 0,5. Mira. La probabilidad de que apruebe el lenguaje, ¿Cuánto es? 0,5. Luego, de que apruebe matemáticas, 0,45. Y la probabilidad de que apruebe ambas asignaturas, 0,25. Me voy a centrar acá. A ver, muchachos. Aquí me voy a centrar, porque acá está la clave de mi problema. La probabilidad de que apruebe ambas asignaturas es 0,25. Este dato de acá es el más importante. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar lenguaje matemática en dos círculos. Y en el medio necesito un valor. Y justamente ese valor, ¿Cuánto es? 0,25. ¿Sí? ¿Cuánto es? 0,25. Y ahora, ¿Qué hacemos? En el lenguaje. Como me dice que la probabilidad de que apruebe el lenguaje es 0,50 o 0,5. Como acá es 0,25, esta parte también es 0,25. ¿Por qué razón? Si yo lo sumo, 0,25 más 0,25 me da 0,50. Que es justamente la probabilidad de que apruebe el lenguaje. Es armar, ¿No? Después de que yo tengo el 0,25 en el medio, empiezo a hallar las otras medias lunas. ¿Para qué? Para completar mi figura. Ya está. Entonces, 0,25 en el medio. Como en lenguaje es 0,5 que es 0,50, tendría 0,25 para el lado izquierdo. Para matemática, ¿Cuánto es la probabilidad? 0,45. ¿Cuánto es la probabilidad de que apruebe el lenguaje es 0,25? Como acá tengo 0,25, acá debería ser 0,20 o 0,2. ¿Listo? Si sumo esto me da el 0,45. ¿Ya está? Entonces, como todo tiene que darme 1, cuando hablamos de decimales, todo me tiene que dar 1. ¿Por qué, profe? Porque en los decimales, todos los decimales tienen que sumar la unidad. Todos. Vamos a sumar cuánto hay hasta acá. Hasta acá hay 0,50 más 20, 0,70. Todo esto me daría cuánto en decimales? 0,70. Súmalo si quieres. 0,25 más 0,25, 0,50. Más 0,20, 0,70. ¿Cuánto le falta para llegar a la unidad? ¿Te falta cuánto? 0,3. ¿Cuándo te falta? 0,3. Esto es parecido a teoría de conjunto, vuelvo a repetir, ¿no? Es una teoría de conjunto, netamente. Donde el valor más importante es el valor que se encuentra en el medio. Y justamente es 0,25. Con ello hallo esto, hallo el otro. Todos estos círculos suman 0,70. Por lo tanto, la parte de afuerita de los círculos es 0,30, que es 0,3 también, ¿no? 0,30. Por lo tanto, la probabilidad de que no apruebe ninguna de las asignaturas, ¿cuánto es? Haya acá está lenguaje, acá está matemática y acá está todo lo que aprueban. Lo que está fuera de los círculos es lo que no aprueban. ¿Cuál será la posibilidad o la probabilidad? 0,3. ¿Sí? ¿Cuánto es? 0,3. Muy bien, muchachos. Solamente decirles un hincapié en esa parte. Cuando te dan a ti 0,5, significa que es 0,50. Porque el 0 para el lado derecho en la coma decimal es como si no existiera. Por eso que 0,5 también se puede escribir como 0,50. El 0,2 se puede escribir como 0,20. Pero el 0 lo puedo eliminar y escribo 0,2. Y el 0,30 se puede escribir como 0,3 también. Porque el 0 para la derecha no importa en los decimales. Entonces, muchachos, se dieron cuenta que esa parte no es difícil, netamente es teoría de conjuntos. ¿Y por dónde vas? Si te dan un problema como este, ¿por dónde comienzas? Donde dice, la probabilidad de que apruebe ambas asignaturas es 0,25. Ese dato lo escribes en el medio y con esa información sacas todo el problema. ¿Sí? El truco siempre es ir a la intersección, en medio de los dos. ¿Sí? Aquí, en ese espacio vacío. ¿Sí? Quíranlo como, véanlo como quieran verlo. ¿Sí? Ahí, ahí comienza todo. En el 0,25. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esa parte de ahí antes de terminar la clase? Muy bien. Vamos a pasar a la tarea. Bueno, la Hongwo, para ustedes, miren, para crear que soy cuate, va a ser la 1, 2, 3, 4, hasta ahí ganados. Y la número 5. Sí, la número 5. La número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más vendría a ser su tarea para el día, bueno, presentarlo. Pero, como tienen el fin de semana, van a ser un poco más tranquilos para poder hacer la tarea. Eso es lo bueno. Que justo de revés toca con el fin de semana. Listo. Entonces, esa sería su tarea, muchachos, del 1 al 5, ¿sí? Del 1 al 5. Probabilidades no es difícil, pero tienen que analizar. Tienes que analizar un poquito. Y acuérdate de trabajar con los decimales y todo eso, ¿no? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces daremos por concluida la clase de curso de análisis de estadística 1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Mentira. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Listo. Ninguna pregunta. Muy bien, muchachos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Disfruten al máximo. Descansen. Claro, cumplan con su labor, pero también descansen un poquito. Vayan a Miami, no sé. Se van a Dubai, de repente, a pasar el fin de semana haciendo el selfie con Chequilas Rojas, no sé. ¿Sí? Y bueno, pues, pásenlo bonito. Nos vemos el día lunes. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Chao. Buen fin de semana. Chao, bro. Peace and love. Peace and love. Nos vemos. Chao.